El día de mañana sale mi review completo después de analizar el iPhone 15 Pro y Pro Max las últimas dos semanas. Hice demasiadas pruebas y va a quedar cool el video. Mañana lo pueden ver, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía. Pero hablo bastante del tema del calentamiento y Apple me ganó el día de hoy sacando una actualización. La acaban de liberar iOS 17.0.3 y en las palabras de Apple, esta actualización incluye corrección de errores y actualizaciones de seguridad importantes. Además de solucionar un problema que puede ocasionar que el iPhone se caliente más de lo esperado. Entonces esta es la famosa actualización que va a solucionar el problema del sobrecalentamiento que han estado viendo ciertos usuarios. Yo hablé de esto también extensamente cuando hice el en vivo. Yo no he tenido mucho problema de dos semanas de usar el iPhone 15 Pro Max. Solamente noté que se calentaba un poquito de más usando Instagram, curiosamente, y CarPlay cuando me subía al carro. Y aún así, usando Instagram no es como que me quemaba la mano nada más. Lo sentí un poquito más caliente de lo que debería de estar por simplemente estar viendo memes. Pero todos tienen diferentes experiencias. Yo no tuve mucho problema con el sobrecalentamiento. Puede que otras personas sí. Por eso Apple dice, si es que tuviste este problema, aquí está esta solución con iOS 17.0.3. Ahora, en verdad lo solucionaron. Hice un par de pruebas. Estuve en Instagram como 20 minutos corridos viendo memes, videos en mi perfil, fotografías. Y sí noté un cambio, al menos en mi percepción. Es difícil como que notar qué tan caliente sientes el teléfono. Y no tengo como una pistola para medir exactamente la temperatura. Pero a mi tacto se siente más frío el teléfono, al menos usando Instagram. Todo lo demás se siente igual. Probé también Resident Evil Village. Mañana lo van a ver en el review. Cómo se juega un juego del PlayStation en el iPhone 15 Pro Max. Que está impresionante que tenemos esto por acá. Y sí noté en mis pruebas, además de que esto es una versión demo. Todavía no sale al público. Que sí se calentaba. Obviamente es un juego que tiene ray tracing y gráficos. Y está impresionante que puede correr esto en el iPhone. Y hasta aquí lo noté tantito menos caliente. Ahora, un par de dudas interesantes. ¿Cómo sabemos qué cambió Apple o qué fue lo que solucionaron? Porque también me di cuenta que salió una actualización de Instagram. Entonces yo no sé si Instagram actualizó y solucionó este problema. O fue esta actualización de Apple. No tengo idea. Lo que sí puedo medir es el rendimiento del procesador. Hay una aplicación que se llama Geekbench. Yo tengo aquí Geekbench 5 en el teléfono. Y aunque no es exacto, es una buena representación del poder que tiene un procesador. Y mucha de la preocupación de cómo Apple iba a solucionar el calentamiento. Era simplemente, ¿sabes qué? Vamos a hacer el procesador más lento. Y haciendo el procesador más lento, obviamente va a generar menos calor. Que absolutamente no es la solución ideal. Y corrí Geekbench en iOS 17.0.2. Y después corrí otra vez la prueba en iOS 17.0.3. La versión nueva que solucionó el calentamiento. Y estoy feliz de reportar que no es el caso. No bajaron el poder del A17 Pro. Al menos en mi dispositivo 15 Pro Max. Sigue exactamente igual. De hecho, hasta mejoró. Que se me hizo impresionante. Acá tenemos los resultados de la prueba. Esto es 17.0.2. Y acá tenemos 17.0.3. Tanto en un núcleo como en multinúcleo. El procesador, al menos en esta prueba, registró aún más poder y velocidad con la actualización nueva. Y en cuanto a los gráficos. Aquí tenemos ambos resultados. Bajó un poquito en la actualización nueva. Pero nada significante. Entonces, subió el procesador, el CPU con la nueva actualización ligeramente. Y bajó ligeramente en el GPU. Que eso es normal de hacer este tipo de pruebas. Entonces, se quedó igual el procesador. Entonces, ¿qué hizo Apple detrás de las escenas? Nunca vamos a saber. Pero seguramente, optimizaciones, algo se prendía cuando no se debería de prender, bugs y otras cosas. iOS 17 es un sistema bastante nuevo. Acaba de salir. Y es normal este tipo de bugs. Lo dije desde un inicio. Para mí esto del sobrecalentamiento se me hizo mucha exageración. Yo personalmente no vi el problema. Pero qué bueno que ya hay una actualización para los que sí tuvieron el problema. Y lo interesante también es que no es nada más una actualización para el 15 Pro. Es una actualización para todos los iPhones. Que eso también te da a señalar que era un error de iOS 17 y no del nuevo procesador. Porque ya vimos que no cambió el procesador con esta actualización. Y le dieron la actualización a todos los dispositivos. No tiene nada que ver con el procesador. No tiene nada que ver con el titanio. Era un simple bug de iOS 17. Y si es que tenían ese bug, ya se solucionó. Al menos por ahorita y en las unidades que yo tengo, ya veremos cómo avanza iOS 17 en el futuro. Y aparte de eso, también mencionan otros bugs. Entonces están puliendo todavía iOS 17. Creo que es una actualización importante. Que la descarguen si no lo han hecho todavía. En mi caso, está funcionando muy bien y definitivamente lo puedo recomendar. Esperen, mañana que se viene mi review completo del iPhone 15 Pro Max. Con pruebas de video y cámara y rendimiento y videojuegos. Va a estar muy chido. Suscríbanse si lo han hecho todavía. Y les dejo por acá otro video si es que quieren pasar otro ratito conmigo. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Peace. 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 Peace.